Como parte de las actividades deportivas de los pacientes del Centro Médico Psicopedagógico de Cienfuegos por el 69º aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Calumanos de Céspedes y el cumpleaños 40 de creada la institución, visitan el estadio 5 de septiembre y comparten la práctica del deporte con la mascota de los elefantes y el cargabate del equipo menores de 23 años de la Perla del Zorro. Yo me siento hiper orgulloso, incluso no sé, no sé ni, estoy un poco nervioso porque no sé ni cómo explicar, porque es una satisfacción para mí un gesto humanitario tan grande así de estar con esos muchachos que tienen problemas mentales. Para mí eso es algo que me ocurriera mucho porque yo trabajo con niños y jóvenes pero cuando hay un niño con cierta discapacidad me da, me va mucho más, una cosa que me da más fuerza para trazar con ese tipo de personas con esa discapacidad para que ellos se sientan bien. Este intercambio de los pacientes del Centro Médico Psicopedagógico de Cienfuegos con la mascota de los elefantes y el cargabate permitió medir las capacidades reales de los pacientes y su nivel de socialización. ¿Cómo te sentiste? ¿Disfrutaste de este juego aquí en el estadio? Sí. ¿Qué significó este juego para ti? Sí, no sé. ¿Qué hiciste? Un guatiel, un ron, un ron. ¿Un guatiel, un ron? Sí, un ron. ¿Y qué más hiciste? Así. Se sienten estimulados, eso es una actividad maravillosa, además que nos sentimos en casa porque en varias ocasiones nos han invitado. Históricamente la afiliación de esta institución con el deporte sin foguero ha sido amplia y de gran utilidad en los programas de rehabilitación de los pacientes, por lo que mantener estos intercambios está en la agenda anual con actividades similares. Deportiva Primitivo González, Noticias Uruguay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.